Para que Ecuador reciba progresivamente los 6.500 millones de dólares del nuevo acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, el próximo gobierno tendrá que enviar a la Asamblea una reforma tributaria que garantice al Estado una mayor recaudación de impuestos. El informe sobre este convenio publicado este lunes plantea un aumento del IVA en tres puntos porcentuales, es decir que del 12% como está ahora, suba al 15%. Esto está puesto ahí, pero esto no quiere decir necesariamente que se vaya a dar. Si eso puede ser reemplazado con reducción de gastos, creo que es bueno tener claro que no hay cómo sacar una conclusión y decir como dice que va a subir tres puntos ahí, entonces va a subir tres puntos. Otro de los planteamientos del Fondo Monetario tiene que ver con la reducción de exenciones de IVA para las universidades. Sobre ello, el canciller de la Universidad de las Américas, Carlos Larriategui, señaló en Twitter se ha incluido en el acuerdo con el FMI la eliminación de restitución del IVA a las universidades. En buen romance significa grabar con IVA los estudios universitarios. No hay comprensión de las prioridades estatales. El informe del FMI también anota otra propuesta, la de eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores. Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados y Jubilados del IES de Pichincha, rechaza que se plantee suprimir este beneficio. La devolución del IVA para los jubilados, para los adultos mayores, más o menos es de 92 dólares. Y esos 92 dólares son de mucha ayuda, sobre todo en esta época de crisis, en donde los hijos han perdido el empleo y quienes están ayudando a sostener los ingresos de la casa son los jubilados, son los adultos mayores con su jubilación. Para el analista económico Andrés Albuja, los años 2021 y 2022 serán complejos en materia económica. Toda la sociedad termina pagando la factura. El nuevo presidente de la república tendrá una labor titánica, si es que quiere sacar adelante al país y no sumirlo en una crisis socioeconómica más fuerte, tendrán que hacerse reformas. Según lo dicho por las autoridades del país, los cambios tributarios propuestos en caso de ser aprobados el próximo año se aplicarían a partir de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!